En el marco de la Cumbre de Desarrollo Estratégico de Bahía Banderas 2018, el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Luis Alegre Salazar, se reunió con integrantes del Consejo Mexicano de la Industria del Turismo Médico, que preside Carlos Arceo, con parte de las estrategias a implementar para fortalecer la industria sin chimeneas en el país. Señaló que el ser impulsadores de oportunidades de negocio propicia la creación de nuevos empleos y fortalece los ya existentes. Por ello, ven el turismo médico como una oportunidad y para ello está teniendo reuniones con los involucrados en el tema. Las mismas aseguradoras tienen un interés financiero en el tema, ya que les cuesta menos que en Estados Unidos y Canadá, detalló que en México una operación o tratamiento médico puede llegar a ser una tercera parte del monto, incluyendo servicios de hospedaje.